el tema de las remesas. Presidente, buenos días, Alfonso Vargas de Cadena Raza. Sobre el tema de las remesas, lamentablemente hubo una disminución en las remesas de los convencionales que mandan dinero. ¿A qué atribuye esto, presidente? Se debe a la situación que está pasando con Estados Unidos de los migrantes y se vea comprometido precisamente a tener aquí un directivo de un banco para dar a conocer cómo van y si van a bajar las comisiones precisamente. ¿Qué mensaje les da? Se están desalojando. Sí, sí, ya hay una acción en ese sentido. Se está reactivando el huachicol. Pues fíjense, me río porque no cabe duda de que cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Yo siempre digo que tengo otros datos y hasta se burlan. Pero el dato que yo tengo es que en remesas es el semestre en que se han recibido más remesas desde que se está midiendo, desde que se tiene información sobre remesas. Entonces, a lo mejor te refieres, porque eso digo que depende de cómo ve a uno las cosas, ¿no? A lo mejor te refieres de que bajó en junio con relación a junio del año pasado. De todas formas, aunque hubo esa disminución, en el semestre es el de mayor envíos de dinero, de recursos de nuestros paisanos a sus familiares, los héroes vivientes, nuestros paisanos migrantes, que siguen apoyando a México, porque esa es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, sobre todo la fuente de ingresos que más beneficia, que más ayuda, porque se distribuye por todo el país el apoyo que envían nuestros paisanos. Entonces, esa es la información que tengo yo. ¿Y respecto a las comisiones que se había acordado para ver? Sí, quedamos, pero yo creo que se entregó la información de las comisiones, las bancarias. Sí, 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 las entregaron. De todas maneras, nosotros las entregamos. Otra pregunta, referente, ya estamos a días de que inicia el ciclo escolar, se había comentado de que los niños, sobre todo a nivel preescolar, primaria, si van a desaparecer los comedores comunitarios, ya está este plan realmente, en coordinación con el gobierno capitalino, con el programa de comida caliente, efectivamente van a desaparecer los comedores en las escuelas, con el fin precisamente de garantizar la comida a todos, y no haya discriminación de que unos si comen o no comen, y también, sobre todo también porque hay escuelas que están haciendo negocio con ese tipo de comedores que está manejado por un particular. En este caso, ¿cómo va a ser en ese nuevo ciclo escolar? Pues, hay que ver a qué se refiere esta información. En el caso de la ciudad, se tienen comedores, o se tenían, no sé, es el gobierno de la ciudad. Y en el caso de los estados, hay desayunos escolares que son parte del programa de desayunos escolares que que tienen los gobiernos de los estados. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo está actualmente? O sea, lo que puedo decir es que no se suspende ningún programa que tenga que ver con la alimentación de los niños, para ser claros. Porque luego, pues, este, se puede pensar de manera distinta. Aprovecho también para aclarar, y más, informar y aclarar, de que se firmó el contrato, o se firmó la revisión del contrato colectivo con el sindicato de trabajadores petroleros. Que se están desalojando. Sí, sí, ya hay una acción en ese sentido. ¿Se está reactivando el huachicol? No, esa es otra cosa también que aprovecho para decir. Salió un reportaje de estas fuentes, diciendo de que no tardaba y repuntaba o resurgía exactamente lo que tú estás planteando, el huachicol. No, este, sigue detenida la extracción de gasolinas, seguimos cerrando las tomas clandestinas y en porcentaje. Desde que llegamos aquí, al día de hoy, se ha reducido el robo de combustible en 94 por ciento. Es decir, nos queda 6 por ciento. Lo voy a decir de otra manera. Se robaban 800 pipas diarias. Se están robando 4, perdón, 40. Sí, así está. Ayer fueron esa cantidad. Estamos hablando de que se robaron 80 mil barriles diarios y traemos un promedio de 4 mil barriles diarios. ¿Y qué reporte le han dado sobre esto? Ah, bueno, mire. Qué bien que estás. Este, por la nota de ayer, ¿qué periódico fue el que sacó ayer esa nota? ¿O en qué medio fue? Vamos a, este, a ponerlo de moda aquí. Este, porque ayuda. ¿No sabes cuál periódico fue? ¿Tú, Jesús? No, por el lo mismo. Bueno, ahí se lo dejo de memoria. O sea, digo, de tarea. Pero así estamos, miren. Eso fue ayer. Miren allá. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Yo entiendo, pues, que no les gusten las mañaneras, ¿no? Este, que no les guste cómo hablo, porque no hablo de corrido, que me como las heces. Que, este, les estoy contestando, que les digo conservadores porque son conservadores. Pero, no se puede estar inventando, estar en contra de nosotros. No se puede estar calumniando. ¿Y dónde está la ética, pues? Por eso, este, digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, el doble discurso. Sepulcros, sepulcros, blanqueados. Presidente, ¿y qué reporte le dieron sobre esta fuga, las posibles causas? Todavía, es que estábamos terminando la reunión de seguridad cuando me informaron que se estaba actuando. Ahora voy a pedir información más sobre esto. ¿Está controlada la situación? Eso es lo que me informaron. Ok, gracias.